Y yo me voy pa'l pared, llego la noche y yo me voy pa'l pared Por lo maliante yo me voy pa'l pared, buscando gata yo me voy pa'l pared No me importa lo que diga porque voy pa'l pared Llego la noche y yo me voy pa'l pared, por lo maliante yo me voy pa'l pared Buscando gata yo me voy pa'l pared, no me importa lo que diga porque voy pa'l pared Buscando esa gata que queda tan contigo, camino al día y vengo mi gorrío encendido Siempre que estamos caminando al río de los kiwis Me pone tiempo donde lo digo, está lo digo La buena cosa es la que se mueve conmigo Que le mando a la cama y si me enseño el obligo Que me diga el oído pa' ver que te estás contigo Y si me acojo, en mi casa se lo hago hasta en el piso Pa' tener cualquier momento más preciso Pa' llegar hasta abajo no me ha pedido permiso Yo quiero que te sex no termine con mi destino Pa' cuando yo termine me diga pa' te felicito Y yo me voy pa'l pared Llegó la noche y yo me voy pa'l pared Por lo más grande y yo me voy pa'l pared Buscando gata y yo me voy pa'l pared No se importa lo que diga porque voy pa'l pared Llegó la noche y yo me voy pa'l pared Por lo más grande y yo me voy pa'l pared Buscando gata y yo me voy pa'l pared No se importa lo que diga porque voy pa'l pared A comer la taza en la piscote que siempre tengo hay a comer En la copilación mi hija me está cantando Y tú me estás escuchando cantando Gatas y la disco que hay que acercar No hay gato En la copilación mi hija me está cantando Y tú me estás escuchando cantando Y yo me voy pal party Llegó la noche y yo me voy pal party Por lo maliente yo me voy pal party Buscando gatas yo me voy pal party No me importa lo que digan porque voy pal party Llegó la noche y yo me voy pal party Por lo maliente yo me voy pal party Buscando gatas yo me voy pal party No me importa lo que digan porque voy pal party Ey, eso es el remix